Estamos en 148 y 12 en el Superville. ¿Qué están haciendo ahí? Contanos qué hacen. Traemos sillas, que probemos de café y medialunas. Hicimos las demarcaciones cada dos metros y vamos haciendo el ordenamiento. En este momento está cobrando el número cero del SIPA. Todos los días ponemos las sillas y a eso de la una de la tarde, cuando se termina la cola, la juntamos y al otro día volvemos a hacer lo mismo. También le estamos tomando la temperatura a los abuelos. ¿Qué hacen si tiene más de 37 y medio? Pasa 37 y medio, activamos el protocolo y llamamos a la Secretaría de Salud. Ya está previsto y tenemos algunos casos de alta temperatura.